Aquí los semáforos no funcionan y complican el tránsito de autos particulares, taxis y también buses de transporte público, incluso camiones y trailers que transportan carga también es bastante peligroso, porque al no funcionar estos semáforos no hay nadie que ordene el tránsito, lo que podría generar un accidente justamente en esta intersección. Son los mismos conductores que tienen que estimar un tiempo para dar el pase, algunos incluso pasan a gran velocidad por esta avenida y pues corren el riesgo de chocarse justamente por la falta de señalización en la intersección de estas dos avenidas. De igual forma observamos justamente en la avenida 27 de noviembre también camiones que se estacionan en lugares prohibidos y que obstruyen uno de los carriles de la avenida 27 de noviembre. Como se puede observar aquí la línea María indica que esto es un lugar prohibido para estacionarse, sin embargo muchos camiones que observamos que transportan material de construcción se estacionan y poco les importa el paso de los demás autos por esta avenida.